A Nicodemo Jesús le dijo un día, tienes que nacer de nuevo si quieres entrar al reino de los cielos. Jesús no estaba hablando de nacimiento físico, estaba hablando de transformación del corazón. Sabes, pertenecer a una iglesia cristiana no significa necesariamente haber sido transformado. En otras palabras, el cristianismo no es solamente estar unido a una iglesia, en primer lugar. Y por encima de todo el cristianismo es estar unido a Cristo, haber recibido un nuevo corazón. Este es el principio de la vida eterna. Cuando el Señor Jesús te da un nuevo corazón, aprendes a ser un mejor hombre, un mejor miembro de familia, un mejor ciudadano. Un mejor cristiano. Piensa en eso.